Llegan crímenes a este programa, crímenes que fueron realizados en este territorio, en este bendito país. El podcast se llama Caso Real Uruguay, un país 19 crímenes y ya estamos con Nicolás Viñolo, que es el realizador de este podcast, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Nico, queridos, bienvenidos, que además hoy decíamos, bien, también árbitro, que es algo, lo hablábamos fuera de cámaras, que es interesante, porque capaz que uno a veces en el imaginario tiene como una figura del árbitro de alguna manera y un árbitro que se dedicó, se tiró a hacer podcast. Somos normales. Ahí va, ese sería. Somos comunes y corrientes. Me gusta que tu libro sea Somos Normales. Exactamente, sí. Nico, contanos cómo es esta locura de meterte en este mundo del podcast. Sí, en verdad fue una locura, porque fue algo totalmente casual, vamos a decir, que tenía ganas de contar algo que sea interesante, que sea realmente real. Y bueno, el tema de los crímenes es algo que realmente me apasiona, me gusta cuando está bien contado y cuando tiene un fin, me parece importante. Y bueno, la idea fue empezar a contar historias de crímenes que tengan algún suceso importante y después dije, bueno, ¿por qué no involucrar a todo el país y contar 19 historias y ahí meter a todo el país y justamente tener ese llamativo? Y después con las historias también fue cambiando el perfil del podcast. Entonces, ahora me estoy abocando también a que la historia no sea también la historia del crimen en sí, que no es que sea una historia y nada más, sino que tiene algo, pero sino que tenga algo más para dejar, vamos a decir, y atarla a otro tipo de cosas importantes en la vida. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo te fuiste dando cuenta, además de relatar o contar la historia de un crimen, que vaya por otro camino y que surjan determinadas reflexiones, debates sobre determinados temas también? Eso, a mí me gusta el tema del riguroso. Puede ser con el tema del arbitraje eso, ¿viste? Me gusta la rigurosidad y me gusta hacer lo más justo posible en las cosas. En la información, por ejemplo, que he tomado, hay unas cosas que no están claras y prefiero no contarlas. Y creo que me ha ayudado también a encontrar el perfil como, para decir, bueno, no solamente que sea una historia, que es muy dura para la familia, para el entorno, para toda una población, pero que si no que esa historia que fue tan dura, también deje algo positivo o algo que se pueda analizar. Porque yendo ya puntualmente al último caso, hay cosas detrás de la muerte de una niña, que es el abuso, por ejemplo, previo. Y bueno, ¿por qué se llegó a eso? ¿Qué no se tuvo en cuenta? ¿Y qué se puede hacer a partir de eso? Esa es verdad que es el... Porque contémosle a la gente que nos está mirando que el podcast está dividido. Por ahora tenés lo que serían tres historias que están divididas cada historia en capítulos, que duran entre 15, 20 minutos, más o menos, ¿no? Capaz, se pasan un poquito. Este que estás diciendo vos, que es el último, el de Rivera, es el que para vos también es como un momento bisagra. Primero me imagino porque ya transitaste dos capítulos anteriores y lo que no te gustó lo dejaste atrás. ¿Pero qué diferencia tiene entre este último que te ha hecho ver las cosas de otro lugar al primero, como que arrancaste? Lo más importante es que tiene la participación de las personas involucradas en el caso. Rivera, por ejemplo, tiene las voces de jefe del departamento de delitos complejos, jefe de trata y de tráfico de personas, jefe de bomberos. Es el único departamento que hay una oficina de eso, ¿no? Y de eso quiero hablar ahora. Claro. Yo me enteré, y la gente no debe saber, que Rivera es el único departamento del país que tiene un departamento justamente que trata de delitos sexuales, que trata todo lo que ha referido a eso. Y hay personas especializadas en eso. Entonces, donde la gente denuncia y tiene un respaldo. En los demás departamentos no. Entonces, ¿por qué? Por eso se lloran las denuncias para él. Y se hablaba, claro, ¿no? Y en una entrevista vos decías que muchas veces se piensa que Rivera es el lugar de los abusos, de la violación, no sé qué, pero en realidad es donde realmente se puede saber porque se reciben las denuncias, se investiga. Hay estadísticas que son terribles. La cantidad de gente que fue presa, pero ¿por qué? Fue presa porque realmente se fue a fondo en el tema. Y se matiza un lugar o un departamento, y sí, en Rivera pasa eso, pero pasa y se resuelve. Hay gente que está especializada. Y en otros departamentos tal vez se resuelva, o tal vez la gente tiene miedo a hacer la denuncia, o tiene miedo a hablar. Y, bueno, todo esto que sucedió ahora con el caso tan renombrado, que quiero aclarar que no estoy hablando de esto justamente ahora. Esto viene desde antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, se da cuenta de la importancia que hay y cómo que una persona hable, hablan muchas después detrás de ella, ¿no? Total. Me interesa saber cuál es, si existe, ¿no? Si hay algún tipo de criterio. ¿Cómo es tu búsqueda? Vamos a hacer el momento que tenemos que poner de detective. Es decir, bueno, empiezo a buscar qué quiero contar, qué quiero ver. ¿Cómo se da? Y, bueno, básicamente la web y diarios locales y contactarme con periodistas de la zona, de los lugares, como para que me den algunas ideas de qué fue lo que fue sucediendo. He encontrado gente maravillosa, de vocación, en todos los departamentos que me han ayudado. Y ahí voy recabando información, buscando. No se me hizo muy fácil, por ejemplo, en Soriano, que fue el primero, encontrar diarios de la época acá en Montevideo no existe y en la web ya no existe, desde 2006 es ese caso. No existe. Pero, bueno, encontré un periodista allá que me ayudó muchísimo y me dio muchos piques de eso. Y, bueno, y en Maldonado también. Y en Rivera tiene eso, justamente, que decía anteriormente, que tiene las voces para el podcast exclusivo de las personas que trabajaron y de la fiscal del caso también. La fiscal Bujarín, la doctora Bujarín, que fue la primer fiscal en tipificar el femicidio en el Uruguay. Claro, sí, porque era el encambio del código. Exactamente. Ese fue el primer caso. El primer caso. En ese año, no quiero adelantar un poco, pero en Maldonado, cuando empecé a escribir, empecé a escribir sobre Felipe Romero, el niño de 11 años, 10 años, que fue asesinado por su entrenador de bodyfootball. Estaba casi que terminado el guión y dije, no, no me cerraba, ¿viste? No sabía por qué lo estaba contando. Y cuando empecé a escribir esta historia, me encontré, de Rivera, me encontré que ese mismo año había sido lo de Felipe y ese mismo año había sido lo de Brisa González. O sea que tres casos de niños, que terminaron con el mismo destino ese mismo año. Y en noviembre, el primero de noviembre de ese 2017, cambia el código de proceso penal y el 12 de noviembre fue lo que el caso de Rivera. Y fue el primer caso de relevancia luego del cambio del... Claro que se discutía si era, si era, no era, cómo se iba a tener explicado. Y hubo muchos debates sobre eso y el podcast habla de eso. Se dan las dos campanas de la gente que opinaba con argumentos, gente profesional que decía que no era y decía que era y para que la gente que escuche el podcast saque sus propias conclusiones. Nicolás, ah, perdón, dale. ¿Cómo? Porque recién hablabas, ¿no? Habías hecho el guión del caso ese de Maldonado, del niño, no sé qué, y al final dijiste, no, pero yo qué estoy contando acá, no te interesó. Y agarraste otro caso que fue el del asesinato de un padre y una hija cuando fueron a vender las armas. Sí, el de Maldonado. El de Maldonado. ¿Cómo elegís, qué criterio tenés para elegir los crímenes que vas a contar? Y lamentablemente las historias tienen que tener algo detrás que sea, yo digo atrapante, es muy cruel, ¿no? Pero digo, es así, las historias tienen que tener algún ribete. Y en ese caso la historia de Maldonado tenía que era la particularidad que eran padre e hija, que eran de Montevideo, que habían viajado exclusivamente a un asesinato en el Cerro San Antonio, que es un mítico lugar, y que uno de los posibles asesinos es un extranjero y se vincula a un caso muy emblemático que pasó acá, en el Uruguay. No quiero adelantar. Sí, no lo sabes, por eso te iba a decir, fijate hasta dónde vas. Pero sí, porque ese caso estaba muy trillado, pero en un momento se habla. Y bueno, necesitaba tener algo como para que la gente quede enganchada. Te pregunto, hoy hablabas de la escritura, estaba hablando de los guiones. Entonces acá recibimos a veces podcasts que cuando vemos hay 40 personas escribiéndolo, haciendo sonido, estudios de grabación, hay un montón de cosas. En tu caso, ¿lo hacés con más gente? ¿Estás vos solo para todo? ¿Tuviste que estudiar algo? ¿O dijiste, no, lo hago y...? No, solo. Empecé solo con el teléfono. Incluso un amigo me decía, vos vas a quedar ciego, porque he estado todo el día con el teléfono escribiendo, hasta que después tuve la suerte. Le mando un saludo, ahí lo tengo en la cámara, a Andrés Reyes, que me ayudó muchísimo y le quiero agradecer públicamente porque me ha ayudado en temas de los guiones y que me hace las correcciones. Pero sí, estoy solo, me prestó una computadora para poder empezar a utilizar y hacer el formato de audio. Me compré un micrófono para el tercer caso. O sea que fui avanzando con el proyecto, pero estoy solo desde el principio. Si alguien quiere aportar algo... Bienvenido. Sí, claro, porque digo, siempre que se mantenga la visión del podcast, o sea, a dónde quiero ir, después me parece bárbaro. ¿Y te editás mucho? Te pregunto porque cuando uno empieza a hacer algo, no sé si estabas acostumbrado a escuchar tu propia voz, a ver cómo vas llevando el relato. El caso de Soriano, lo hice, lo subí y lo borré. ¿En serio? Lo hice todo de nuevo. Porque dije, esto es una basura. Claro, creo que tiene que estar solo, porque es difícil. No, empecé... Ahora grababa en el cuarto de los niños mientras ellos se iban a la escuela y me encerraba ahí, una especie de estudio de grabación y siempre decía, luchando con los perros de los vecinos y los míos, que a veces tenía que cortar y empezar de vuelta. Pero fue así, así sale. Cuando sale bien del corazón, creo que la gente se da cuenta y lo comprende. Total. ¿Y por qué te interesó este formato, el podcast? Porque soy consumidor y me gusta también el tema de que la gente pueda estar libremente haciendo otra cosa, enchufada, lo pueda ver en cualquier momento, lo pueda cortar y me perdí algo, voy para atrás. Y me gusta también que la gente se pueda meter en la historia. Que eso con un formato de video, vos estás detrás de una imagen y te perdiste, pero acá estás concentrado y, bueno, vivirlo donde quieras. Por eso la decisión de dividir cada historia como en capítulos de un minutaje corto, por ejemplo. Claro, y sí, y que cada cierre de capítulo tenga... Tiene un enganche, sí, sí, tal cual. Algo, porque si no, digo, y eso es un desafío también. Y los efectos, todo lo pones vos, elegís los temas vos, todo. Sí, sí, todo, yo, todo, yo. Y bueno, me puse otro objetivo que está difícil, pero bueno, a partir de ahora lo que quiero hacer es que cada caso tenga una banda de ese departamento. Me lo logré con Rivera, encontré a la banda Praxis. También un abrazo grande para ellos. Terrible, mando. Suena, ¿eh? Y tiene los dos primeros capítulos, tiene los cierres de ellos. Y la verdad que ese complemento de empezar a apoyar también bandas del interior y que se puedan difundir, me parece muy bueno. Perfecto. Genial. Nico, di uno, felicitaciones por eso. Sé que ahora vas a tener como una especie de impas porque es otro contenido dentro de lo mismo, ¿no? No te vas a enfocar en un caso en particular, en lo que se viene. Sí, lo que tengo pensado hacer, tengo que ver cómo lo armo, porque hacer formato de podcast es difícil para vincular a mucha gente, pero sí, hacer una especie, yo le digo especial, sobre justamente hablar de abuso de menores y todo lo referido a eso y hablar con algunos profesionales que ya los tengo en mente, que me tengo que contactar y ver si quieren hablar para que justamente que ese caso, como decía anteriormente, deje algo y que sirva para algo. Porque lamentablemente cuando surge eso, se habla ahí y se queda en la corte. Y después a los años pasa otra cosa similar y se vuelve a hablar. Y está bueno a veces tenerlo presente para recordar lo importante que son. Excelente, Nico. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones. Así que queda Caso Real Uruguay, queda hecho la recomendación. Como decimos, aprovechen el fin de semana a salir a caminar, todo y es un momento de escuchar y prestar atención. Está bueno y es atrapante.